Pueblo dominicano despierta, ejerce tu derecho de protestar, los pueblos son soberanos, libérate de los corruptos que se roban tus sueños y el futuro de tus hijos. Marchemos este 26 de septiembre a las 10 de la mañana hacia la Plaza de la Bandera en la 27 de febrero, esquina Avenida Luperón, para exigir del gobierno de Luis Abinader la inmediata destitución del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Lisandro Macarrulla, el pueblo no tiene confianza en ti. Lisandro Macarrulla, el pueblo no te quiere en Palacio, dirigiendo los destinos de nuestros fondos, dirigiendo los destinos de nuestras riquezas, porque tú representas a las familias chupasangre de este país. ¡Fuera Macarrulla de Palacio, el pueblo lo pide a gritos! ¡Fuera Macarrulla, el pueblo no tiene confianza en ti! que destituya a Lisandro Macarrulla, porque Lisandro Macarrulla es representante de grupos poderosos que siempre han accionado contra el Estado Dominicano, contra los intereses, contra la propia supervivencia de los dominicanos. Miren aquí cómo yo te muestro a Lisandro Macarrulla hablando mentira de las cosas que van a hacer en San Susi. Ya en el 2016, cuando no han hecho nada, simplemente apoderarse de un muelle y servirse con la cuchara grande, no pagar impuestos, y ahora lo que ellos prometieron o se comprometieron a hacer, ahora quieren que el Estado Dominicano se lo haga, con el dinero de nosotros, que les regalen el muelle y con el dinero de nosotros, le den el confort para ellos seguir haciendo más millones y más millones. Miren aquí cómo él se expresa y dice que la familia Vichini, con 100 familias más como los Vichini, la República Dominicana se arregla, que la familia Oyer, que son familias pujantes, que siempre van con el desarrollo de los dominicanos. El proyecto está listo para iniciar. Solamente falta que el Estado Dominicano nos entregue la tierra que adquirimos para desarrollarla. Esos terrenos fueron comprados al Estado. Y el Estado está en proceso de mudar la infraestructura naval del país, que está ahí, a la nueva base. Hay gente que dice que fue regalado. Ah, sí, no, bueno, tú sabes que la gente dice de todo, pero realmente no fue así, y ni mi socio ni yo somos gente que hemos recibido nada regalado del Estado Dominicano. Al contrario, sobre todo mis socios, que son más grandes, que tienen un impacto mayor en los sectores productivos del país. El grupo Vichini. El grupo Vichini. Y la familia Oyer. Son grupos empresariales involucrados en los mayores proyectos de desarrollo del país. En varios, en varios sectores. En todos. Los sectores en que han estado han generado valor. Y yo lamento que la República Dominicana no tenga cien familias Vichini, cien familias Oyer. Y yo no me quiero mencionar ahí, porque yo soy una colita. Pero hemos estado, hemos todos siempre estado involucrados en proyectos empresariales que han generado valor no solamente económico para nosotros como inversionistas. Y si hay uno de todos los proyectos que hemos manejado que va a generar valor a la sociedad dominicana es este. Por varios motivos. Primero, se está desarrollando un proyecto inmobiliario en un área deprimida. Sí. Segundo, ese proyecto inmobiliario que va a tener hoteles, viviendas, centros de convenciones, un puerto turístico que ya está hecho, va a generar cuatro mil empleos directos en un, en una comunidad con un nivel de desempleo alto y con una gran población de profesionales como es Santo Domingo Este. Y con muchísimos recursos turísticos que no son explotados. Y ya tú dices que va a comenzar. Cuando se mude, estamos en espera de que la Marina de Guerra se mude y no dé el espacio. Pero se ha dicho en varias ocasiones que ya se están mudando. No han concluido eso, no ha concluido ese proceso de mudanza. Cuando nos los entreguen, nosotros empezamos, estamos listos, los planos aprobados, identificadas las fuentes de los recursos, todo para iniciar. El proceso de desarrollo y conclusión de ese proyecto, Lisandro, ¿qué tiempo se estima? Para estar totalmente listo, nosotros estimamos 15 años después de iniciar. Después de iniciar. Pero se van a empezar a recibir los frutos de inmediato. ¿Por qué? Porque solamente la inversión del proyecto. ¿Cuánto es? Más de mil millones de dólares. ¿En varios sectores? En todos los sectores en que han estado han generado valor. Y yo lamento que la República Dominicana no tenga 100 familias vicini, 100 familias oyentes. Y yo no me quiero mencionar ahí porque yo soy una colita. Pueblo dominicano, el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, representa sus propios intereses en contra del patrimonio nacional, el patrimonio de todos los dominicanos. Así como los oscuros intereses de las familias más ricas de este país, como son los bichini, los oyer, entre otras tantas familias que han sido por décadas chufasangre del pueblo dominicano. Concentrémonos en la Plaza de la Bandera el 26 de septiembre a las 10 de la mañana para pedir la inmediata cancelación del ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, y así proteger nuestro patrimonio de esta familia chufasangre. ¡Fuera Macarrulla del Palacio!